Si estás aquí por primera vez, eres bienvenido. Esto es MFC News. Les saluda María Los Ángeles. ¡Comenzamos! Retiro nivel 1. Aún estás a tiempo para participar. Se realizará este domingo 13 de marzo acá en las instalaciones de nuestra iglesia. Retiro de Jóvenes en Inglés de transporte, comida del día viernes y dos comidas del día sábado. La estadía por una noche en el campamento. ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! Activa México 2022. Los Pastores Colindres junto a un equipo de misioneros se encuentran realizando diferentes actividades en la ciudad de Oaxaca, Puebla y Ciudad de México. ¡Agradecemos a todos por sus oraciones! ¡Aquí va! 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 Puedes visitar nuestras oficinas durante la semana 76 Progress Drive Suite 217 por medio de seller usando el correo electrónico Fraternidad Stanford, 20 arroba gmail punto com si haces un cheque a nombre de fraternidad cristiana y como dice Efesios 6 18 con toda oración y súplica orar en todo tiempo en el espíritu y así velar con toda perseverancia y súplica por todos los santos bueno esta fue una edición más de MFC News nos vemos la próxima bendiciones